Tengo el gusto de volver a reencontrarme con ella, es cantante, instrumentista, compositora, creativa, emprendedora, no para, va de un lado al otro, es mitad argentina, mitad norteamericana, mitad europea, anda por todos lados, lleva la música porque lleva lo que ama, lo que es su esencia al mundo hetero y hoy lo está compartiendo con nosotros aquí en el canal de la música. Le damos la bienvenida a Silvina Moreno, ¿cómo estás Sil? ¿Todo bien? Hola Pau, bien, ¿vos cómo estás? Feliz, feliz de volver a reencontrarte, de meterme en tu selva, en todas estas últimas novedades, pero antes el público se renueva y quiero hacer un recorrido de tu vida, de tu vida desde pequeña, ¿dónde nace esta historia de engancharte con la música, de irte a estudiar a Boxton, de prepararte a una escuela por allá, hoy maestra de aquellos alumnos o de gente que va a esa universidad? Bueno, contale un poquito a la gente cómo nace, quién era el músico en la casa, o no, o fuiste vos sola experimentando todo lo que tiene que ver con este mundo artístico. Sí, fui yo sola, o sea, había, en mi casa se escucha desde siempre mucha música, mis hermanas, mis hermanos, mi papá, mi mamá, pero nadie se dedicó a la música, nadie se animó a ser artista, digamos, yo, no sé si es porque soy de las más chicas, los agarré desprevenidos a mis papás, pero sí me animé, me animé y me fui a estudiar a Estados Unidos cuando tenía 20, lo cual me cambió la vida, la verdad, irme tan chica y varios años estando allá, estudiando música, entendiendo lo que yo quería, que era ser cantautora, no solamente cantante, ¿no? Ahí me cambió un poco el chip, porque dije, ah, no quiero solamente cantar bien, quiero componer mis canciones, quiero contar mis historias, y bueno, y volví después de cinco años, y hoy puedo decir que este año, diez años después de haber vuelto, pude revisitar la universidad a la que fui, hace poquito, ahora a fines de octubre, y dar una masterclass a alumnos de la universidad, lo cual fue como una especie de círculo completo, ¿no? Y fue muy especial por volver y devolver todo lo que aprendí en mis tiempos allá, y un orgullo, un orgullo, me encontré con varios argentinos que estaban contentos de verme ahí, y la verdad que fue súper especial. Todo empezó una mañana, así fue tu primer álbum. Exacto, eso mismo. ¿Cómo fue todo ese proceso? Aquella masterclass que seguramente habrás compartido todo tu recorrido, ¿qué le pudiste enseñar a esos alumnos, a esa universidad que te vio crecer, que te vio esas herramientas que hoy pudieras manejar y compartir con tantas personas, para que puedas transmitirlo a través del canal de la música, aquellos que te están escuchando? Pese a que tenías una familia que no venía del ambiente musical, ¿te animaste a tocar los instrumentos? ¿Quién llegó primero? ¿La cantante, la instrumentista, la compositora? Primero llegó la cantante, después la instrumentista y por último la compositora. Mi masterclass se enfocó más que nada a encontrar el disfrute en esto, porque es una carrera larga, bueno, como cualquier carrera donde uno quiere profesionalizarse en lo que hace, lleva años, ¿no? Y lleva años sentir que uno construye un portafolio de trabajo, en el caso de un artista son discos o son canciones, y bueno, es arduo, ¿no? Como que hay mucho sube y baja y esta carrera a veces puede generar ansiedad y puede generar una sensación de, uh, qué lento que es, ¿no? Y yo les dije, como para mí lo más valioso ha sido hasta ahora aprender a disfrutar cada momento y poder vivirlo con esa sensación de disfrute. Me parece obvio, pero no es tan obvio, porque ni un Grammy, ni un estadio, ni un premio o reconocimiento o abrazo a un artista que uno admira, nada de eso se va a terminar llenando si la gratitud y el disfrute no lo tenemos trabajado, me parece que, pues yo he visto artistas que están ganando un Grammy y no lo saben disfrutar, o sea, lo he visto, lo he visto a primera mano, ¿no? Y entonces digo, qué loco, es el día que me toque a mí, quiero poder entrenarme, entrenar un poco mi espíritu a poder agradecer cada banderita que uno va clavando en la montaña, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Al final es un tema de ir apreciando este camino y no solamente basarlo en objetivos, en números, en premios, en reconocimientos, porque al final del día no es lo que para mí realmente nos completa, ¿no? Así que lo enfoqué en eso más que nada. Muy lindo, son palabras sabias porque cuando uno empieza a recorrer su propio camino, valora y agradece cada instante ese camino que es la construcción, ahí es donde conectás con lo tuyo, con lo que querés dejar en este mundo, porque en definitiva todos venimos a dejar algo y en tu caso son las canciones. Y como vas desde el amor haciendo todo esto, tuviste posibilidades grandiosas, compartir escenarios con figuras internacionales, entre ellas recuerdo cuando fuiste telonera de Ed Girán, conté un poco de esa experiencia, ¿cómo fue? Ah, fue espectacular, fue un regalo enorme, enorme. Él además muy amoroso y muy con los pies en la tierra, había 30.000 personas adelante mío y yo fui sola con mi guitarra y la verdad que se sintió un momento único, ¿no? Muy especial. Y también he tenido oportunidades con artistas nuestros, ¿no? Como hace poco tuve la oportunidad de compartir con Leo Gieco, también pude cantar hace poquito con Abel Pintos, que son artistas que admiro muchísimo. Con Jimena Zariñana compuse un tema en este último disco con Julieta Venera. Bueno, te me estás adelantando yéndote, pará, te me estás yendo a la selva. No, pero no pasa nada porque con ella hiciste un tema y que forma parte de Selva el último disco, pero también has tenido la posibilidad de estar con Jorge Drexler, Sin mal no recuerdo, Ayudame, con Natalia Lafourcade. ¿Cómo son esas experiencias con artistas que vos bien decías, admiré, admiro y tuve ese acercamiento? ¿Cómo se logra? Es decir, ¿cómo llegaste? Yo creo que es con una construcción en el tiempo. Como que esas cosas llegan, un poco son un regalo de la vida. No los explicar, porque yo tenía la misma pregunta cuando yo vi a una artista que estaba en un lugar donde yo quería estar y decía, ¿cómo hizo? Y la única respuesta que puedo dar es trabajando, o sea, generando música y creando canciones y dándole y dándole y dándole y dándole, ¿no? Como que han sido muchos años y yo puedo hablar de estos nombres hoy, que son artistas que admiro, que pude. Pero después de 10 años de trabajo, no es que fue un día para el otro, digamos. Fue una construcción de mucho tiempo y de mucho esfuerzo y de mucha incertidumbre por momentos. Nunca en mi cabeza igual estuvo la cuestión de abandonar, ¿no? Y creo que lo que más me quedó de mis épocas de estudiar fue no abandones, no abandones, porque por momentos esta carrera se pone rara, ¿verdad? Y no abandones porque de repente a la vuelta de la esquina uno no se da cuenta que aparece una oportunidad o que te llama... Lo de Abel, por ejemplo, fue un llamado de la nada, inesperado totalmente, ¿no? Y eso fue un producto de mi trabajo, ¿no? Y por ahí no me pasó mi primer disco, mi primera canción, ¿no? Me pasó con mí sacando un quinto disco me pasó esto, ¿no? Entonces, bueno, nada. No es una respuesta fácil, pero... Porque cuando yo tenía 22, no quería que me den esa respuesta, yo quería que me den la respuesta rápida, ¿no? Como, ¿cómo hiciste? Y fueron años. No sé cómo explicarlo de otra manera. Claro, claro. Fue ese camino haciendo lo que amabas. Yo creo que ahí está la base. Cuando uno hace lo que ama, lo que sale del corazón, de alguna manera el cosmos gira en torno a eso que estás dando con amor, ¿no? Eso es un poco de dar. Porque hoy es Abel Pinto, pero antes, ¿quién fue? Alicia Kiss también. Gilberto Schitt. Sí. Contanos esas experiencias. Lo de Alicia también fue un llamado inesperado. Me dijeron, necesitamos una telonera para el martes. Yo, ¿qué? Tenés algo que hacer. Y Harry Styles fue igual, me llamaron. Harry. Porque Harry, porque él quería una... Creo que Benjama de Oliva Brida Harry y de alguna manera se decidió que quería una telonera mujer. Entonces ahí me llamaron y fue increíble. También me mencionaste a Gilberto. Gilberto fue a raíz de que Guillermo Malvergan, que en ese momento estaba produciendo el show de Gilberto acá en Argentina, en el Gran Rex, me vio en vivo en un barcito chiquitito. Y vio y se me acercó después y me dijo, me encantó. ¿Te gustaría abrir la Gilberto Schitt la semana que viene de Gran Rex? Y yo, ¿qué? Son esas cosas que... Y Silberto es un amoroso. Es como un ser de luz. Silberto Schitt es un gran abuelo generoso, muy cariñoso. Y me dijo, qué bueno que defiendas la canción. Qué importante que es que los artistas sigan defendiendo la canción. Eso me dijo. No te olvides. Esto fue hace varios años, pero me quedó mucho lo que me dijo. ¿Cómo fuiste construyendo tu carrera? Porque una de las cosas más lindas que tenemos es que a medida que vamos creciendo con lo que amamos, todo se va transformando. ¿Qué crees que pasó en Silvina desde mañana hasta selva? En ese proceso de cinco discos. ¿Cómo era Silvina cuando comenzó a esta Silvina que está parada desde otro lugar? Y es un poco, aunque suene por ahí trillado, es la transición de la niña hacia la mujer. Yo lo siento así. Yo cuando empecé a componer mis primeras canciones tenía 20 años. Hoy tengo 35. Han sido sin 15 años de salir de mis 20, salir de un lugar más inocente, salir de mi ingenuidad, salir de la ansiedad. La ansiedad de querer todo ya. La ansiedad milenial, ¿no? Me agarró a mí. Y, bueno, a ver, es difícil resumir en pocas palabras, pero la realidad es que, como todo camino, es sinuoso. Hay momentos de angustia, hay momentos de mucha alegría. Pero siempre fue muy importante para mí, la compañía, amigas, amigos de la música, no sentirme sola en esto, artistas que yo admiro que me hacen sentir menos sola y la familia, ¿no? La familia ha sido fundamental como compañera de este camino y yo les debo todo, ¿viste? Porque ellos me quieren a pesar de que yo me dedique a la música, es como ese amor de te queremos porque sos Silvina, no porque toques la guitarra. O sea, la verdad que yo eso lo valoro y siempre vuelvo a ellos porque me dan una sensación de volver a las bases, ¿no? Como volver al inicio de todo y a un amor que es muy genuino, que va más allá de los resultados y del éxito y todo eso, ¿no? Mencionaste la familia. Contame, ¿qué heredaste de mamá? ¿Qué heredaste de papá? ¿Y qué disfrutás como hermana de tus hermanos? Buena pregunta. Nunca me lo habían preguntado. Yo creo que mi mamá heredé lo artístico porque mi mamá es poeta y es una persona muy espiritual, profunda, de cuestionar, de ir a lo profundo y ha sido una gran, o sea, mi gran maestra ha sido mi mamá. La manera de ver la vida, valores, los valores que han un poco fundado una base. Y mi papá creo que me ha pasado la resiliencia, el coraje, el lado más masculino en el sentido de avanzar, de concretar, de trabajar, de salir a buscar con el cuchillo entre los dientes lo que yo quiero. Mi papá ha sido muy trabajador toda su vida, entonces me transmitió un poco esa garra, ¿no? Garra de saber armar un equipo, de liderar un equipo. Él ha sido un buen líder y mi papá es carismático, es que hoy tiene una personalidad que va para adelante, pero lo sigue siendo, ¿no? Y ya está casi jubilado, pero sigue siendo re manija, ¿no? Lo que se le dice manija, eso es mi papá. Entonces, he heredado cosas diferentes de cada uno y mis hermanos, mis hermanas y mi hermano han sido también grandes maestros, por eso que mi familia es fundamental en mi vida, realmente. suena obvio, pero no sé si es tan obvio, es muy claro para mí eso. Escuchá, Sil, vos recién hablabas de en cierta manera me llevaste a cuando estemos solos, ¿no? De este proceso también de tu mamá, de este proceso interior que llegaste a selva. La palabra selva es muy fuerte, estás ahí en medio de la naturaleza, contactada con la abundancia que nos da la naturaleza, los árboles, solamente el título. ¿Qué es lo que trajiste de la palabra selva plasmada en estas canciones que te invitan a disfrutar de día y de noche? Primero, mi nombre viene de ahí, es lindo etimológicamente por algún motivo a mí se me dio este nombre que es persona que viene de la selva, ¿no? Y yo tuve una experiencia hace un par de años donde hubo una conexión espiritual muy fuerte, donde estaba buscando inspiración y a la vez estaba buscando un poco más de paz interna, y se me vino la imagen de la selva muy fuerte, no lo puedo explicar, se me vino con mucha claridad y fue una selva como que me arrodió y me abrazó muy amorosamente. En esta experiencia que fue de una noche, la que sentí eso y lo vi, vi muy claro que esta condición humana de que venimos de la naturaleza, ¿no? Y yo soy bicho de ciudad, yo no voy a pretender que, a mí me tirase el Amazonas y creo que no duro ni un día o sea, no voy a mentir, o sea, yo soy súper urbana, digamos, soy de la selva de cemento, no soy de la selva de plantas, pero pero hay algo ahí de lo instintivo que surge con este álbum, hay algo de yo quise hacer un álbum muy bailable y creo que el baile viene de lo más primitivo que tenemos, ¿no? Y en el buen sentido primitivo, ¿no? De lo más del instinto, de que el baile es algo que se hace desde el principio del hombre, del ser humano, digamos, y me encanta volver a eso como una raíz muy clara de qué es lo que nos mueve, la música como otro lenguaje también nos mueve, el baile, el arte en general, ¿no? pero pero de ahí surge un poco la selva y volver a esto, hay mucha, en el disco hay bachata, hay afro, hay afro, hay afro, afro carioca, hay ritmos, varios ritmos, hay, hay cumbia, hay cosas más electrónicas, hay una mezcla tremenda y es un disco que me están diciendo que es rutero, lo cual me encanta, pero me parece un súper halago. Y escúchame, ¿y cómo la elegiste a Jimena para que te acompañe en selva? ¿Cómo fue ese contacto para que ella sea parte de una de las canciones antes de que salga el disco? Jimena la conocí en el Estereo Picnic, este festival de Colombia en el 2018 y ella muy amorosamente me invitó a cantar con ella y después me invitó a abrir sus shows en Perú y también compartí con ella en Estados Unidos y en México y nos seguimos cruzando y se generó una amistad y muy linda, ella es amorosa y bueno, yo había compuesto acá en Buenos Aires una canción con Julieta Venegas que vive acá en Milagano y entonces me junté en su casa y surgió esta canción muy linda se llama Pronto que es del disco se la mandé a Jimena le dije mira, compusimos esta canción con Julieta estoy buscando a alguien para que la cante conmigo porque Julieta estaba sacando un disco entonces era un momento complejo para ella entonces le dije se la mandó a Jimena me dijo dale y después a Jimena le mandé otra opción que es Pedestal que es otra canción que tiene otra onda que Pronto y Jimena me dijo mira, si me das a elegir me gusta más la onda de Pedestal le dije, perfecto y se la mandé la grabó con mucho amor la grabó súper y después me fui para Ciudad de México a filmar el video de Pedestal que fue el segundo single el segundo corte de este disco y estoy feliz ella es lo más la admiro tiene una carreraza de 20 años creo ya y grosa artista grosa gran artista y hablando de baile que me decís que te trae la selva no fuiste a la amazona pero se ha río de Janeiro a hacer el video de clip exacto tal cual es lo más cerca que llegues tal cual si no es verdad tal cual eso fue una idea que tuvimos con los chicos de Sony fue muy lindo poder charlarlo con el departamento artístico y flashear si vamos a río a hacer esto porque selva habla de la conexión entre la naturaleza y la ciudad hablo mucho de eso la oscuridad y la luz lo masculino y lo femenino como que habla mucho de esas cosas hablamos de río como una ciudad representativa de este disco y primero fue una idea como todo surge con una idea y me dije no bueno el dólar está muy difícil y de a poco fuimos encontrándole la vuelta como para que no sea imposible hacerlo y se logró y se logró y me fui de río con Belu Azad es una gran gran artista visual genia total nos fuimos con ella con Edu Weber que nos acompañó también y entre un equipo de 4 o 5 armamos la movida en río e hicimos todas las visuales de este disco que en CM pueden pasar todo lo que quieran y un montón de material visual de este disco que a mí me tiene súper feliz lo que si no te viste ambar mucho un poquitito estás muy sensual de hecho no te reconocía al principio ¿qué le pasó a Silvina? estás muy bonita ¿qué sé yo? gracias muchas gracias sí, esta es la mujer que sale la mujer que se empodera y se anima no, no sabré mucho porque me da vergüenza la verdad que trajimos unas bailarinas cariocas divinas y ellas ellas saben bailar en serio o sea, yo aprendí una de mis mejores amigas es de río y me enseñó en su momento pero con mucho pudor dejé que las chicas saben lo que saben hacer y yo me quedé más en el molde pero fue muy lindo la verdad empaparme de la cultura de Brasil o sea, hay definitivamente influencia ahí hay una canción que se llama Celebro que es más como una zamba que hicimos con zamba brasileña que la hicimos con Debbie Nova que es de Costa Rica y Debbie también tiene toda esta influencia del Caribe y de Centroamérica entonces todo cerró muy bien todo este disco es colaboraciones femeninas está Debbie Nova está Lucy Patané está Julieta está Gimena entonces para mí es lindo es lindo poder contar con todas chicas me encanta ¿Cuántos instrumentos tocas? Un día te vimos con uno medio raro que me decía recién Ale nuestra productora ¿te acordás ese? que tenías como unas costas ese o lo tendrás por ahí en el estudio si si está por acá es una tabla de lavar si querés te la busco tengo que desaparecer del plano no, no, no no, no me matan acá la producción me para el cierre después de haber estado en la noche en las disquerías de haber estado en Niceto ¿qué es lo que se viene con Sil? ¿qué es lo que se viene para el cierre este año? dale se viene una después del mundial me va a venir todo es claro se para el mundo mirate mirate después del mundial por eso después del mundial la idea es empezar a tocar este disco por todos lados y empezar a anunciar fechas estamos armando una muy linda agenda y una promo linda de Selva para que para que escuchen y sigan conociendo este disco y todo este trabajo nuevo así que se vienen puros shows 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 por todos lados y bueno yo voy a estar anunciando todo eso pronto ya más para el 2023 esa es un poco la idea bueno y que gana Argentina y que gana Argentina se va a esperar obviamente obviamente bueno sí muchas gracias como siempre de corazón gracias siempre es un gusto tenerte entre nosotros un placer muchísimas gracias